El sector de mayordomía y maestranza que desarrolla muchas actividades que son muy beneficiosas para el trabajador municipal y para todas las dependencias del municipio, porque no únicamente que atiende las cuestiones que tienen que ver con el refrigerio, la cocina y demás, sino también la limpieza de todo el predio donde funcionan las áreas municipales, oficinas, atención al público. Y es una gran tarea la que se lleva adelante, es una tarea un poco invisibilizada, porque son de aquellas funciones que se prestan para la propia prestación de servicio que hace el municipio a los vecinos y vecinas. Así que estamos muy agradecidos a los chicos y las chicas de mayordomía, que son la verdad que trabajadores muy abocados a su tarea y que nunca habían sido tenidos en cuenta para que se le entregue también indumentaria de trabajo. Así que bueno, en esta ocasión se está entregando indumentaria de trabajo, siempre se organizaban entre ellos para comprar sus remeritas y eso. Nosotros queremos también que tengan las mejores condiciones con zapatos de seguridad antideslizantes, porque trabajan mucho en la limpieza de pillos y baldeos, pantalón cargo, calza también para la comodidad a veces de la parte de limpieza y bueno, la remera y la protección de la campera para el frío. Y por primera vez nos van a entregar 33 personales y bienvenido sea en la gestión de Gustavo Martínez, tan contenta la chica, porque es por primera vez que le entregan la ropa, muy agradecido por el laburo que hace, le hace falta la ropa, muy salubre la ropa, los trabajos que hace. Muy bien, estamos con la gestión esta, se labura, hay que laburar nomás, lamentablemente así es la vida. ¿Qué va a hacer? Hay que trabajar. Es algo muy importante para nosotros, que por primera vez un intendente nos entrega ropa para el trabajo, para el laburo, muy agradecido a Gustavo Martínez. Antes comprábamos por nuestro medio o pedíamos algún zapato de otro área para usarlo, porque si no, no teníamos. Hoy estamos muy agradecidos porque por primera vez recibimos nuestra indumentaria, que realmente nos hacía falta porque esperamos bastante durante todo el año y aparte nosotros usamos mucho eso. ¡A disfrutar!